... Bajo el lema contra la pobreza laboral y social, trabajo y derechos... ...cientos de trabajadores de toda Andalucía han participado... ...en las distintas manifestaciones del primero de mayo... ...comisiones obreras y UGT piden que se derogue la reforma laboral... ...y se refuerce la negociación colectiva. La crisis y los últimos recortes han influido en muchos aspectos... ...de nuestra vida laboral, como por ejemplo en las bajas... ...en este programa les damos algunos datos de cómo se gestionan. Casi 300 desempleados participan en las lanzaderas de Andalucía Emprende... ...el objetivo es formarlos e impulsarlos con nuevas herramientas... ...para su inserción en el mercado laboral. Saludos a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Empleados... ...que hoy iniciamos con la celebración del primero de mayo. Cientos de trabajadores se han echado este año a la calle... ...en toda Andalucía bajo el lema... ...contra la pobreza salarial y social, trabajo y derechos. Los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras... ...han reivindicado juntos la necesidad de un cambio en las políticas... ...que se vuelva a invertir en educación, sanidad y dependencia. ...alertan también de la alta tasa de desempleo... ...10 puntos por encima de la media nacional aquí en Andalucía... ...y del riesgo de pobreza en nuestra comunidad, cifrado en un 33%. El 1 de mayo no se trabaja, es la fiesta internacional del trabajo... ...un día que recuerda desde 1890 a los cuatro obreros de Chicago... ...que murieron por pedir una jornada de ocho horas. Cada 1 de mayo las calles de todo el mundo se inundan de banderas... ...y consignas laborales, este año con algunos altercados... ...en ciudades como París o Estambul. Es la fecha señalada para las centrales sindicales... ...que este año también han reclamado trabajo, derechos... ...contra la pobreza salarial, contra la pobreza social. En la época postconstitucional conseguimos muchos derechos laborales... ...gracias a la lucha de los sindicatos de clase... ...que se enfrentó al capital, las rentas del trabajo... ...contra las rentas del capital. Conseguimos muchos derechos laborales... ...pero curiosamente en cuatro años esos derechos han sido cercenados... ...con una reforma laboral injusta... ...donde realmente han ido a la línea de flotación... ...que tenemos los sindicalistas para aumentar la calidad de vida... ...de los trabajadores y las trabajadoras... ...que las negociaciones colectivas... ...ha ido en esa línea de flotación y luego leyes muy restrictivas. Ha habido un empobrecimiento tremendo... ...la situación que se genera o que hay en este momento en Andalucía... ...es una situación de desesperanza de mucha gente... ...donde se ha incrementado la brecha social... ...y donde hay una desesperanza que no encuentra solución... ...con las políticas que viene haciendo el gobierno del Partido Popular. Comisiones Obreras y UGT denuncian que los salarios y la renta en los hogares... ...se ha reducido de tal forma que ha crecido... ...la brecha generacional, la salarial y la de género. La pobreza laboral tiene rostro y es de joven, de mujer, de inmigrante. Con todos han ido de la mano este 1 de mayo... ...en los actos y movilizaciones convocados para este día en todo el país. La situación tan precaria de las personas hace necesario reivindicar... ...sobre todo una mejor protección social y unas políticas sociales... ...que protejan a las familias y a las personas de forma individual. Es decir, hay que implementar políticas de rentas mínimas, rentas básicas... ...que puedan proteger a las personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de renta... ...ni salarial ni de otro tipo. Esa situación está creando emergencia social, una emergencia social... ...y por eso hemos planteado una iniciativa legislativa popular... ...que pudiera tener una renta básica para que estas personas pudieran tener un mínimo... ...en tanto que esa situación se está produciendo... ...y no tienen expectativa ninguna de cambiarse. Creemos que tienen los gobiernos, tanto de la Nación como el Gobierno de la Junta de Andalucía... ...la obligación de plantear alternativas para las personas que están sin empleo en este momento. Para ambos sindicatos es la falta de empleo el principal problema al que se enfrenta España. Con casi 4 millones de hogares con al menos un miembro en paro... ...con 1.600.000 con todos ellos y cerca de 800.000 sin ningún tipo de ingreso. Es una fiesta reivindicativa, es un día en donde todos los trabajadores tenemos que poner en valor... ...bueno, pues nuestras condiciones de trabajo que al final, nuestras condiciones de trabajo... ...sean salariales, sean en recursos, sea en salud laboral, etcétera... ...son mejoras de nuestra calidad de la vida, ¿no? Y vivimos para trabajar o trabajamos para vivir. Hay en Andalucía 1.200.000 personas que están en paro, que quieren trabajar y que no pueden hacerlo... ...y que reivindican tener un empleo para desarrollarse personalmente... ...y poder emprender su vida con autonomía y con dignidad... ...que es la principal esencia y la principal reivindicación de este primero de mayo. Pero también, por supuesto, es un hito para demostrar que la organización de los trabajadores... ...que la lucha organizada en los centros de trabajo y también en la sociedad... ...tiene sus efectos y tiene sus instrumentos, o es un instrumento claro para poder conseguir logros. Andalucía ha querido ser escuchada más alto en este día... ...y así lo han manifestado los trabajadores. Los empresarios ganan mucho dinero y nosotros cada vez tenemos los trabajos más precarios... ...los sueldos pues estancados. Mi padre trabaja muchísimo y no es justo el sueldo que tiene. Los que no tiene, que le ayude. Por un mínimo de dignidad, que es lo que hemos perdido con las últimas reformas laborales. Que todo el mundo tenga trabajo y además trabajo digno. Me parece esencial que todavía la gente piense que las cosas pueden cambiar. Nosotros también lo creemos, es decir, es necesario ese cambio... ...y la fuerza de la gente es lo que yo creo que va a hacer que cambie. Y bueno, al final, también en el ámbito político, que es muy importante. Ahora mismo hay esa situación de impas... ...pero que esperemos que se resuelva y que se puedan resolver... ...con un cambio importante que cambie las políticas que ahora mismo se están llevando a cabo. Si tenemos salarios decentes podemos también contribuir a que mejore la economía. Y esa reivindicación siempre es central en nuestra campaña del 1 de mayo... ...en cuanto que hacemos una movilización y un llamamiento general a la ciudadanía... ...particularmente a los trabajadores y trabajadoras y a los pensionistas y jubilados... ...que también han visto mermadas por esta situación también sus capacidades de compra... ...y también sus capacidades de hacer frente a los gastos más perentorios y más emergentes. Una fecha, la del 1 de mayo, que marca una nueva salida y meta para la clase trabajadora. Un impulso para seguir luchando. Los trabajadores organizados, las trabajadoras organizadas... ...somos capaces de cambiar las cosas. Y yo creo que es la principal arma que tenemos los trabajadores... ...la organización en los centros de trabajo... ...para poder decir basta ya y para poder decir que queremos un empleo... ...y un empleo en condiciones dignas. Siempre el 1 de mayo para nosotros es un reto... ...es una satisfacción y es un diario indicativo. En ese símbolo que es el 1 de mayo de internacionalismo, de una manifestación global en todos los países del mundo... ...creo que tiene un valor y un vigor tremendo su celebración y las reivindicaciones que venimos haciendo... ...que están basadas en un valor fundamental para el movimiento obrero, para el mundo del trabajo... ...que es el valor de la solidaridad. Por tanto es un día de lucha, pero es también un día de solidaridad... ...con aquellos y aquellas que peor lo están pasando. Representamos a toda esa población, a toda la clase trabajadora... ...y además con nuestras políticas sociales porque también somos grandes defensores... ...del estado del bienestar que está tan, desde luego, tan demolido actualmente... ...defendemos las políticas sociales como una sanidad de calidad... ...una educación de calidad, dependencia y todo lo que es el arco de las prestaciones sociales. Por lo tanto, representamos también a la ciudadanía en ese aspecto que es más social. La Consejería de Salud pone en marcha este curso de buenas prácticas... ...dirigido al personal técnico y gestores de la investigación. El objetivo es dar a conocer las normas internacionales y nacionales... ...para establecer sistemas de calidad en los estudios de seguridad sanitaria y medioambiental. La actividad tendrá lugar del 3 de mayo al 28 de junio. El plazo de inscripción está abierto en la dirección de correo, que aparece en pantalla. Comisiones Obreras a través de Foren impartirá esta segunda edición... ...del curso de manipulador de alimentos en versión telemática... ...del 5 de mayo hasta el 19 del mismo mes. Acción formativa que desarrolla el contenido de la manipulación de alimentos... ...en su especialidad genérica de comedores colectivos. En el link que aparece en pantalla puedes acceder a más información... ...así como realizar las inscripciones. La fecha límite para apuntarte es el próximo 4 de mayo. Del 3 de mayo al 1 de junio, el INEM organiza este curso en Sevilla... ...para personas desempleadas con 590 horas de formación presencial. Además de estar desempleado, se pide como requisito... ...ser menor de 30 años de la provincia de Sevilla... ...e inscritos como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Si quieres apuntarte o más información... ...anota los teléfonos que aparecen en pantalla. La Federación de Servicios Públicos de UGT Andalucía... ...impartirá este curso en la modalidad de teleformación... ...para el personal de limpieza, pinches, planchadoras... ...y personal de los centros sanitarios. Comenzará en septiembre hasta el 27 de octubre. Las inscripciones están abiertas en la web que aparece en pantalla. En total son 100 horas de teleformación. ¿Sabemos cómo funcionan las bajas laborales? ¿Qué papel juegan las mutuas? ¿O quién paga al trabajador en ese periodo de baja? Son preguntas que nos hacemos todos los trabajadores en algún momento, ¿verdad? Pues vamos a intentar aclararlo en el siguiente vídeo... ...pero recuerden que dependiendo del sector en el que se trabaje... ...hay también algunas diferencias. Actualmente las bajas laborales... ...se rigen por el Real Decreto del 18 de julio de 2015... ...aprobado dentro de la reforma laboral... ...para luchar contra el fraude de las bajas laborales... ...durante el primer año. El médico de la sanidad pública... ...es el que tiene la última palabra... ...en la baja laboral por causas comunes... ...aunque con la reforma... ...se refuerza el papel de las mutuas... ...en el seguimiento del trabajador. En cuanto a los partes... ...el médico entrega dos copias del parte de baja... ...confirmación de baja o alta... ...una para el trabajador... ...y otra para la empresa. Las bajas muy cortas... ...son las de hasta cuatro días... ...inclusive de duración... ...en estos casos... ...el médico te da la baja y el alta... ...en el mismo documento... ...y el plazo para presentarlos... ...será dentro de las 24 horas siguientes... ...a la fecha prevista de alta. Se consideran bajas no muy cortas... ...las de al menos cinco días de duración... ...la norma general... ...es que tienes que entregar a la empresa... ...su copia del parte de baja inicial... ...y de los siguientes de confirmación de baja... ...en el plazo de tres días... ...contados a partir del mismo día... ...en que te los expida el médico... ...es decir... ...que el mismo día de la baja... ...no hay obligación de darle a la empresa... ...su copia del parte... ...ni siquiera el día siguiente... ...si la baja dura hasta 30 días... ...el trabajador entregará a la empresa... ...el primer parte de confirmación... ...en un plazo de siete días... ...y el segundo... ...a partir de las dos semanas... ...las cuantías a percibir... ...en el caso de bajas laborales son... ...enfermedad común y accidente no laboral... ...60% de la base reguladora... ...desde el cuarto día de la baja... ...hasta el día 20 inclusive... ...y el 75% desde el día 21 en adelante... ...enfermedad profesional o accidente de trabajo... ...75% de la base reguladora... ...desde el día siguiente al de la baja en el trabajo... ...estos porcentajes se suelen ver aumentados... ...en la negociación colectiva... ...así como el hecho de cobrar... ...en caso de enfermedad común... ...o accidente no laboral... ...desde el primer día... ...de ahí la importancia del convenio colectivo. En Benalmadena, Málaga se ofrece un puesto... ...de montador de toldos y quitasoles... ...el contrato es temporal para tres meses... ...y la jornada completa... ...se exige experiencia de dos años... ...demostrable y carné de conducir... ...para más información pregunta en el SAE... ...por el código 1280. ...se ofrece un puesto para trabajar... ...en Isla Cristina Huelva como camarero... ...el contrato es temporal y la jornada parcial... ...se requiere experiencia de seis meses... ...para más información... ...acude a tu oficina del SAE más cercana... ...y pregunta por el código 12750. Se ofrece un puesto de profesor de francés... ...para trabajar en Torremolinos, Málaga... ...el contrato es temporal y la jornada parcial... ...se pide experiencia de más de un año... ...la formación correspondiente al puesto... ...y programas informáticos específicos... ...para más información... ...apunta al código 12521... ...y acude con él a tu oficina del SAE. Más de 270 personas desempleadas... ...han sido seleccionadas para participar... ...en la tercera edición del programa... ...Lanzaderas de Andalucía Emprende... ...se va a desarrollar en 14 centros... ...de apoyo al desarrollo empresarial... ...CADE, repartidos por toda Andalucía... ...nos hemos ido hasta uno de estos CADE... ...donde 20 alumnos buscan trabajo... ...o bien por cuenta ajena... ...o bien creando sus propias ideas de negocio. Ella es Silvia, se define como una comunicadora... ...y está especializada en marketing, turismo... ...y organización de eventos... ...ahora es alumna de La Lanzadera... ...él es Miguel, es trabajador social... ...busca un trabajo por cuenta ajena en su campo... ...también es nuevo alumno de La Lanzadera... ...ella es María José... ...diplomada en empresariales... ...y ahora especializada en técnico en compras... ...está aprendiendo a organizar eventos... ...para lo que cuenta con el apoyo de La Lanzadera. Un total de 277 personas... ...han sido seleccionadas por Andalucía Emprende... ...para participar en la tercera edición... ...del programa Lanzaderas... ...un programa que se va a llevar a cabo... ...en 14 centros de apoyo al desarrollo empresarial... ...como este que visitamos de Tomares en Sevilla... ...y que están repartidos por toda Andalucía. Y entre esas personas se encuentran... ...Maria José, Miguel y Silvia... ...que han sido seleccionados... ...junto con 17 compañeros más... ...para participar en la lanzadera... ...de este centro de apoyo al desarrollo empresarial... ...CADE de Tomares en Sevilla. Queremos hablar del tema de marca personal... ...que se ha comentado en un elemento muy importante... ...las relaciones de empleado y empleador. Hoy la sesión trata de la importancia de la marca personal... ...es decir, como les explica el técnico... ...es la reputación que construimos... ...acerca de nosotros mismos... ...tiene que tener credibilidad... ...y se ha convertido en un elemento muy importante... ...en el mercado laboral, dice... ...una reputación que hay que cuidar mucho... ...sobre todo en la red... ...además estos 20 alumnos tratarán... ...a través de sesiones individuales... ...o grupales de coaching como esta... ...materias como la inteligencia emocional... ...la comunicación y la creatividad... ...entre otros muchos contenidos... ...que les ofrece la lanzadera. Pues la lanzadera me está ayudando a ver... ...las habilidades que he adquirido... ...durante mis años de profesión... ...yo he estado durante los últimos 10 años... ...en un departamento de compras... ...y entonces todas las habilidades que tengo ahora... ...de negociación, de actitud, de habilidades comerciales... ...pues estoy intentando irme hacia la rama del sector de eventos... ...wedding planner, organización de bodas y todo esto". -"Pues me está pareciendo genial... ...básicamente porque llevaba un tiempo en el paro... ...entonces la autoestima la tenía un poquito baja... ...y muchas veces enfocaba como que todo... ...cuando una entrevista no sale... ...pensaba que yo era el culpable ¿no?... ...que he hecho mal para que no salga así... ...y continuar esta situación ¿no?... ...y aquí bueno pues veo un poco como está el mercado... ...y luego las cosas que sí, que fallos que yo he tenido... ...en cómo puedo corregirlos ¿no?... -"Primero te permite estar dentro de un equipo... ...multidisciplinar, de gente profesional... ...con muchas ganas y mucha capacidad de movimiento... ...pero que estábamos un poco aislados... ...y al hacer equipo la verdad es que ahora... ...se están generando una serie de silencias... ...que nos están empoderando a todos... ...y estamos sumando exponencialmente". Los participantes que constituyen un grupo heterogéneo... ...que vienen de todas las profesiones... ...y de todos los perfiles... ...tienen que ser mayores de 18 años y menores de 55... ...y tienen que estar inscritos como demandantes de empleo... ...para formar parte de las lanzaderas de Andalucía Emprende. -"¿Cuál es el objetivo y la filosofía de una lanzadera?... ...pues que la gente se desarrollen y crezcan personalmente... ...porque algunos ya llevan mucho tiempo desempleados... ...y eso provoca que la gente se venga un poquito abajo en la búsqueda... ...entonces esto es un reciclaje... ...esto no es un curso, esto no es un proyecto... ...esto no es nada que se parezca a lo que anteriormente se ha hecho... ...sino que son un grupo de 20 personas que tienen que entender... ...que son un equipo que de manera solidaria... ...se apoyan unos en otros en la búsqueda activa de empleo". Búsqueda activa que puede ser por cuenta ajena o por cuenta propia... ...como es el caso de estos alumnos... ...ellos han creado o están creando... ...sus propios proyectos empresariales. Joaquín, ¿cómo va tu proyecto? Pues la verdad que el extrematurismo va muy bien... ...los seguidores en las redes sociales... ...en Facebook, Twitter, Instagram no paran de crecer... ...las visitas en la web van en aumento... ...y cada vez que publicamos un artículo se comparte muchísimo... ...hemos llegado a tener algún artículo... ...casi 10.000 visitas en una semana... ...así que bien... ...y tú con tu proyecto ¿qué tal vas? Pues estupendamente... ...la verdad que después de tanto tiempo... ...sin estar en la situación laboral... ...de repente se me está acumulando el trabajo... ...el viernes estuve la entrevista con Lero Merlin... ...a través de la lanzadera, tú sabes... ...y luego el sábado estuve con mis talleres... ...totole craft and practice que estuve en Baobá... ...estuve con 16 niños haciendo los talleres para niños... ...estuve estupendo". Una página web de contenidos de Extremadura... ...la creación de una asociación de emprendedores... ...se emprende... ...una aplicación para recursos humanos... ...comunicaciones y registros... ...o un call center para sanitarios... ...son algunos de los proyectos creados por estos emprendedores... ...que constituyen un grupo unido... ...que se ayuda, se apoya, se dan ideas... ...han creado juntos incluso una marca personal... ...como grupo en la lanzadera hemos realizado un logo... ...está en Pleate... ...está en el que simboliza la unión de todos... ...y el trabajo en común que llevábamos... ...un fin común que es emplearnos a todos... ...y lo vamos a llevar a todos los eventos... ...y reuniones que tengamos... ...como una chapita, como un identificativo... ...donde podamos decir... ...mira, aquí han venido la gente de la lanzadera". "...la lanzadera pues me está ayudando... ...tanto por los contenidos... ...como por el equipo humano que tenemos de personas... ...pues porque se están brindando para ayudarnos... ...y sobre todo ayudarme en mi proyecto en todo... ...para animarme a seguirlo... ...que creo que es lo más importante... ...y por los ponentes nos están dando unas charlas". La tercera edición del programa lanzaderas... ...se está llevando a cabo en 14 centros... ...de apoyo al desarrollo empresarial... ...repartidos por toda Andalucía... ...entre ellos se encuentran... ...el de Huelva o el de Valverde del Camino. "...el año pasado... ...la media de las 16 que se pusieron... ...por parte de Andalucía Emprende... ...en toda Andalucía... ...tuvieron una media de inserción de un 86%... ...lo cual es un porcentaje bastante bueno... ...de hecho cada vez hay más lanzaderas... ...no solamente en Andalucía... ...sino en toda España". Un 86% de inserción... ...que se traduce en que 310 personas... ...de las 358 que participaron en la segunda edición... ...de las lanzaderas... ...modificaron su situación laboral... ...algunos encontraron trabajo por cuenta ajena... ...y otros optaron por emprender... ...con proyectos tan innovadores... ...como algunos de los que se albergan... ...en los 215k de repartidos... ...por todo Andalucía. Esta oferta está dirigida a personas con discapacidad... ...en Dos Hermanas, Sevilla se busca... ...cuatro asistentes domiciliarios... ...el contrato es temporal... ...y la jornada parcial de mañana... ...se requiere tener vehículo propio... ...ya sea moto o coche... ...primera etapa de la educación secundaria... ...y formación relacionada con servicios socioculturales... ...y a la comunidad... ...si te interesa apunta el código 12.362... ...se ofrecen tres puestos para trabajar... ...como profesores de inglés... ...en Torremolinos, Málaga... ...el contrato es temporal... ...y la jornada parcial... ...se pide la formación reglada correspondiente al puesto... ...inglés nivel superior... ...y conocimientos de informática... ...más información e inscripciones... ...en la oficina del SAE de tu zona... ...con el código 12.514. La provincia de Cádiz... ...la más castigada por el desempleo en Andalucía... ...ha recibido con esperanza... ...el inicio de la fabricación de cuatro petroleros... ...en los astilleros de Puerto Real... ...es una de las noticias... ...que les contamos a continuación. En el astillero de Puerto Real, Cádiz... ...ha comenzado la fabricación... ...de cuatro petroleros tipo Suez Max... ...encargados a Navantia... ...la construcción de las cuatro unidades... ...supondrán la creación de más de 3.000 empleos... ...y tres millones de horas de trabajo... ...para la naviera y la industria... ...auxiliar de los astilleros de la Bahía de Cádiz... ...y la Ría de Ferrol... ...suponen el regreso de Navantia... ...a la construcción de estos barcos... ...después de casi dos décadas. El próximo 18 de junio... ...se celebrarán en Andalucía... ...las oposiciones de profesor de secundaria... ...para las que está previsto... ...que se presenten 14 aspirantes... ...por cada plaza de las 1.674 que se convocan... ...el total de solicitudes es de 28.200... ...ya que también se han convocado... ...plazas de profesores técnicos... ...de formación profesional... ...de escuelas de idiomas... ...reservas de discapacidad... ...además de las 158 plazas... ...de maestros de primaria... ...que aspiran a convertirse... ...en profesores de secundaria. Comisiones Obreras exige a la Junta de Andalucía... ...que la implantación del segundo idioma en primaria... ...anunciado para el próximo curso... ...lleve en paralelo un incremento real... ...de la plantilla docente... ...considera fundamental el aumento... ...del número de profesorados... ...para empezar a recuperar... ...partes de las plazas recortadas... ...en estos años pasados... ...y como requisito para mejorar la calidad... ...de la educación pública andaluza. El 72% de los jóvenes andaluces... ...con discapacidad está en paro... ...y 6 de cada 10... ...lo es de larga duración... ...entre las causas están... ...el inferior acceso a los estudios superiores... ...la falta de recursos... ...y apoyos a la hora de afrontar... ...la búsqueda de empleo... ...además de otros factores... ...tan sólo el 8,2% de desempleados... ...con discapacidad... ...tiene estudios universitarios... ...otro problema añadido... ...es el de las barreras arquitectónicas... ...que lleva al 40% de los universitarios... ...con discapacidad... ...a estudiar a distancia. Terminamos así nuestro programa... ...de esta semana... ...en el que ha tenido... ...un especial protagonismo... ...la celebración del primero de mayo... ...a todos, como siempre... ...nuestro agradecimiento por seguirnos... ...y no olviden que estamos de nuevo... ...con todos ustedes... ...la próxima semana... ...a la misma hora. No falten. ...